... A ver, este es el tercer año que podemos celebrar el Colegio Cardenal Espinola... ...nuestra fiesta de Navidad aquí en El Pósito. Eso se posibilita gracias a que el Ayuntamiento... ...y especialmente Marisa, que es la que está siempre en colaboración con el Centro... ...nos facilita el que podamos venir aquí... ...y se haga un encuentro intergeneracional con los mayores de Linares. Entonces, si podemos celebrar la fiesta del Colegio... ...en un sitio distinto del Colegio, porque el Colegio está situado en una zona marginal... ...entonces nuestra intención es que los padres salgan de ese entorno... ...y vengan al Centro de Linares y que sepan que esto también es suyo... ...aunque ellos vivan en el Cerro... ...y que además compartamos con los mayores de Linares... ...y podamos hacerlos felices un ratito. A ver, tenemos primero un pregón del Adviento... ...que lo van a hacer profes del cole. Aquí nos implicamos todos... ...desde la que está en portería, las limpiadoras... ...la directora, todos los profesores. Hay un pregón, luego una pequeña representación de los niños... ...donde van a ir presentando las distintas figuras del Belén... ...y un baile, un villancico de los niños chicos... ...y luego vendrán los Reyes Magos a darle regalos... ...que el Ayuntamiento le ha concedido a nuestros niños... ...con lo cual al Ayuntamiento solo le podemos decir... ...gracias, gracias, gracias... ...porque le debemos mucho... ...y gracias a eso nuestros niños podrán tener regalos... ...como cualquier otro niño de Linares... ...porque dada su situación lo tienen muy difícil. ¿Cuántos niños han venido más ahora? Tenemos unos 150 alumnos en el centro... ...que son gitanos, paquistaníes, rumanos... ...y un castellano... ...que tenemos una combinación de culturas maravillosas... ...y que gracias a Dios... ...pues cada año vamos combinándonos mejor... ...vamos conviviendo bien... ...somos un centro de comunidad de aprendizaje... ...con lo cual nos sentimos muy orgullosos... ...de que cada año vayamos implicando un poquito más a las familias... ...y consiguiendo más cositas. ¿Se acuerdan con los niños primaria? Infantil y primaria. ¿Y si no sigue el objetivo de, como tú decías, de integración, no? Porque allá está paquistaní, ¿cómo es para los paquistaní la Navidad? Pues si ahora te fijas, si os da tiempo a quedaros... ...el niño que hace de San José es paquistaní... ...y de la Virgen también. Estas familias, sobre todo los padres gitanos... ...van al curto, que ellos hablan... ...pero a la hora de cualquier actividad del centro... ...colaboran muchísimo. Se implica, también es cierto que a la hora de un disfraz... ...ellos no compran... ...pero bueno, para eso tenemos al ayuntamiento que le pedimos... ...y lo poquito que el colegio puede participar... ...y tenemos a todos los niños disfrazados... ...que es lo importante, que todos se sientan partícipes de la fiesta. El colegio es comunidad de aprendizaje... ...somos un centro que queremos abrirlo... ...a que todas las personas que estén dispuestas a dejarnos su tiempo... ...una hora, cinco minutos, diez minutos, lo que sea... ...vengan de voluntarios y entren en la aula a trabajar con nuestros niños. Para nuestros niños es muy importante saber... ...que hay gente fuera del cerro... ...que sale del cerro y que sigue estudiando y sigue funcionando. Entonces, aprovecho para pedir voluntarios... ...después de Navidad, todo el que quiera prestarnos un ratito de su tiempo... ...tiene las puertas del colegio abiertas y lo recibimos encantados. Y seguro de decir que los mayores se sienten además muy emocionados... ...muy respaldados, sobre todo en este día... ...lo podréis ver, participan personas mayores de la Residencia Sanita Residencial... ...Marqueses de Linares, Residencia para Personas Mayores... ...Nuestra Señora de las Mercedes, Santa Teresa de Jesús... ...la Residencia de la Granja, Residencia Mixta para Personas Mayores... ...y además, nosotros durante esta semana y parte de la semana que viene también... ...lo que nos planteamos es que los mayores participen en los ámbitos comunitarios... ...como es este, con otras personas de otras edades, niños mayores, jóvenes... ...personas adultas de diferentes edades, de diferentes ámbitos culturales... ...y socioeconómicos, y luego nosotros también hacemos actividades... ...en las propias residencias, lo que tratamos es de ver que ellos no viven aislados... ...en una residencia y ya está, sino que ellos participan de la vida comunitaria... ...y al mismo tiempo la comunidad también les visita a ellos y está con ellos... ...o sea, es una doble particularidad. Pues mira, yo soy Marisa Iagüe, trabajo en los servicios sociales... ...en el programa de personas mayores y trabajamos no solamente con este colegio... ...trabajamos con muchos otros, con Padre Poveda, con el Colegio Colón... ...con el SAFA muchísimo también, es decir, que en otros ámbitos... ...en otros momentos del año trabajamos con otros colegios, hemos trabajado... ...con el Colegio Andalucía, nuestro planteamiento es siempre trabajar... ...en actividades intergeneracionales, porque una de las cosas que nos damos cuenta... ...es que tanto niños como mayores se benefician a los dos, les hace muchísimo bien... ...tanto a unos como a otros, y aprenden unos de otros... ...y también consiguen muchísimo cariño, mucha ilusión... ...cuando salgan de aquí van a ir realmente contentos, satisfechos... ...la verdad que la actividad que hoy realizan es una actividad que les llena de mucha alegría... ...y les ayuda a pasar las Navidades de otra manera... ...se sienten ciudadanos de la ciudad de Linares. Gracias. 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 Gracias.